El Manchester United volvió a los entrenamientos bajo los protocolos sanitarios de prevención y el que causó mayor impacto fue Paul Pogba, quien llegó a bordo de un Ferrari modelo 812 Superfast en color amarillo. El auto del francés es considerado como uno de los más potentes. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos y puede pasar de 0 a 200 barra kilómetros barra H en menos de 8 segundos. La velocidad máxima es de 340 kilómetros por hora. El 812 Superfast está valorado en 370.000 euros. Paul Pogba trata de ponerse en forma luego de dejar atrás una lesión en el tobillo, fue operado a finales de 2019.